15.000 mineros participan del paro en los municipios de Segovia y Remedios, Nordeste Antioqueño. El cese fue decretado ante la posibilidad de que se cumplan los amparos administrativos que llevarían al cierre de 120 bocaminas y por lo que se pide la instalación de la mesa minera. En noviembre se acordó suspender el paro porque se hicieron unos acuerdos con los mineros en la región. Se firmó un proceso de adelantar negociaciones para la formalización y la legalización de las minas con la empresa Sandor Capital. El gobierno quedó de intervenir en el tema del hospital, el tema de la Universidad de Antioquia, el tema de las vías y este es el momento en que ninguno de esos acuerdos que se lograron se están llevando a cabo. La concentración se hizo en el sector de la electrificadora en Segovia y este martes parte del grupo se trasladará a Remedios. Los mineros piden ampliar el plazo de seis meses para legalizarse. Nosotros desde la Confederación Nacional de Mineros contribuimos y apoyamos este movimiento en la medida que hay unas decisiones de carácter nacional que afectan directamente al gremio minero a nivel nacional. Insisto, el tema del traslado de las entables hacia las zonas rurales en un periodo de seis meses que es una cosa completamente imposible porque en Colombia obtener una licencia ambiental, obtener un permiso de vertimiento, de captación de aguas es una cosa imposible. Durante el primer día no se presentaron alteraciones en el orden público. A la zona se traslada un escuadrón móvil antidisturbios.